La nueva serie Mariposa del Barrio sobre la cantante de música regional mexicana Jenny Rivera, fallecida en 2012, está por estrenarse y la actriz estadounidense Angélica Celaya es la encargada de personificar a la diva de la banda en su etapa más madura. Celaya ha tenido que subir varios kilos para encarnar el personaje, pero asegura que eso no le importa. Yo pesaba entre 125 y 130 libras, talla 2, talla 25 pantalón, ya soy talla 8, cintura 32 y por ahí voy aumentando más. Entonces ese puede ser el cambio físico que realmente me ha costado más, pero eso no importa, la verdad no importa. Haría eso y mil cambios más para acercarme más al personaje porque me encanta el reto de olvidarme de Angélica y enfocarme al 100% del personaje. Celaya aseguró que fue un enorme desafío físico y emocional que requirió enfrentar algunas de las experiencias más duras de la vida de la artista. Rosy y Juan Rivera, hermanos de la cantante, se sienten satisfechos con que sea Angélica Celaya quien interprete a la gran señora y aseguran que la transformación de la actriz ha sido impresionante. Los parecidos físicos, los cambios físicos que ha hecho Angélica me trajo emociones fuertes, tristeza, alegría. Entusiasmo. Los gestos, las palabras en inglés, las miradas de mi hermana, las tiene muy, muy, muy bien estudiadas porque las hace casi exactamente como ella. Aunque Celaya no tendrá que actuar las duras escenas de abuso doméstico que marcaron el primer matrimonio de Rivera, siempre entrará a momentos difíciles que vivió la cantante californiana, incluyendo la confesión de su hija Chiquis de que había sido violada por su papá, separaciones y divorcios, entre otras cosas. Pese a que no hay una fecha específica para el estreno de la serie, fuentes cercanas a la cadena Telemundo estiman que se comenzará a transmitir al final del verano.